Bienvenidos a END Noticias. Hoy comenzamos con informaciones nacionales. Científicos de la NASA exploran el volcán Cerro Negro. Los expertos en minerología, biología y astronomía encontraron propiedades muy similares a las del planeta Marte. Se registran más de 3.000 casos de chikungunya en el país. La portavoz del gobierno, Rosario Murillo, aseguró que todos se encuentran en condiciones estables. En internacionales, la presidenta Cristina Fernández aseguró que no cree que Alberto Nisman se haya suicidado. La mandataria de Argentina publicó una carta que al fiscal le habían dado datos falsos para hacer una denuncia en su contra. En deportes, el niño prodigio del fútbol noruego, Martín Odegar, fue presentado como el nuevo jugador del Real Madrid. Será muy excitante, mi meta es convertirme en el mejor jugador posible, dijo el futbolista. En fama, Semana Mandino publicó su top de favoritas a la corona de nuestro universo. La exreina de la belleza nacional incluyó a Costa Rica, Colombia, Venezuela, México y Nicaragua entre las más fuertes. Para ampliar estas y otras informaciones, visite elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.